No me gusta que a los toros te pongan la minifalda No me gusta que a los toros vayas con la minifalda La gente mira pa' arriba porque quieren ver tu cara y quieren ver tu rodilla Los niñetos que he pesado no dejan de contemplarte Me rebelo y me rebelo y tengo que pelearme y a los toros no los veo Así que tú ya lo sabes, no te pongan minifalda que los toros de esta tarde Yo tengo ganas de verlos sin pelearme con nadie No me mires de esa forma que tus ojos me aturrullan Que tus ojos me aturrullan No me mires de esa forma que tus ojos me aturrullan Y como sin darme cuenta mi vida se va a la tuya Que tú me quitas el sentido, no me mires de esa forma Que tú me quitas el sentido, que agua le pido al almendro y sombra pido a los ríos A ti mi mujer te dijo, que paraste en mi puerta Y aquí mi mujer te dijo, que enamore a este hombre, que este hombre es mi marido A mi novia le prohibío que vaya sola a la plaza Que vaya sola a la plaza A mi novia le prohibío que vaya sola a la plaza Porque todos los vendeores ahí tienen que mucha guasa La ronea el carnicero, el pescaero, la guinia La ronea el carnicero y hasta se mete con ella el niño del panadero Todos la dicen piroco Hasta el guarda de la plaza Todos la dicen piroco Y los celos ya me tienen, ya me tienen medio loco Eres agüita del río Y yo barquito velero Y yo barquito velero Y tú eres agua del río Y yo barquito velero Que me llevas donde quieres, por donde quieras me dejo Eres ese mal bravío Que arrastra todo lo que encuentra Eres ese mal bravío Soy velero a la deriva Desde que te he conocido Llévanme ya donde quieras No me dejes la deriva Llévanme ya donde quieras No me dejes como un perro Que en cualquier calle me muera